¿Qué pasa con madera? ¿Qué pasa con madera? Quiero dar una presentación a Isa Tejerino, un aplauso muy fuerte, que es el chichín. Y a Ronnie, el placer. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Isa por esta presentación. Ella va a hacer un show de diálogos, en la cual estamos reforzando lo que es la alimentación para los niños. Una alimentación saludable. Entonces, bueno, creo que les presten mucha atención. A los chicos que colaboren, que participen y van a dar las palabras. Así que muchas gracias por venir. Les repaso a Isa. Muy buenas. Un aplauso. Pero este aplauso, les cuento que no es para mí, es para ustedes. Porque son unos papás que están siempre preocupados por empujar esa creatividad en los niños. Y este nivel de estimulación es muy importante. Es no solamente visual, sino también es de conectarse, tanto papas como niños. Y de darle ese espacio y ese tiempo de calidad que todos nuestros niños necesitan. Porque nuestra mejor inversión está aquí con nosotros. No son las carreras, los grandes proyectos, los grandes edificios que podamos construir. Son esos pequeños niños que tenemos acá, que son el reflejo de nosotros. Muchas gracias. Una vez más, un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos a la Proveo de la Ciudad. Ricos alimentos para ti. Hola chicos, ¿cómo están todos? Bien. No los escucho. ¿Cómo están? Bien. Así quería escucharme. Me quiero llenar de la energía de cada uno de ustedes. Y por supuesto, unos amiguitos muy especiales que van a conocer a continuación. Hola, Ronyel. Hola, niños. Hola. Hola, amigo. Estoy cansado, Ronyel. Tengo un gran problema. ¿Qué pasa, amiguito? Fíjate. Te mato muy preocupadito. Mira, fíjate de que estoy cansado, me siento agotado. No sé dónde está toda la proteína que como. La maestra Mimi dice que debo alimentarme bien y no sé cómo lo hace. ¿Cómo es ser? ¿Cómo lo hago con él? Ya sé. Sí, ya sé dónde está tu problemita, amiguito mío. Todo está oculto aquí, justamente allí. ¿A dónde? ¿Aquí? En tu pequeña barilita. Ah, me estás diciendo gordito. No, yo no te estoy diciendo gordito. No, 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 no. Yo soy empelechadito, lindo, guapo, musculoso. El gran campeón Capicó. A ver, Capicó. Los niños y yo te queremos hacer una pregunta. Dime. Quiero saber si estás nutriendo tu cuerpo. ¿Qué comes? Pues yo como mi comida preferida son las riquezas, los motos, la gaseosa, las chiverías que son riquísimos. No, 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 no. Porque todos son riquezas. Esa no es comida que te alimente sanamente. ¿Así? No, en ningún momento. Dime. ¿Sabes? Yo creo que por eso ves que estás así, amiguito. ¿Cómo? ¿Cansado? Bastante cansadito. Toda esa energía por comer chiverías. Espérame, espérame, espérame. Acaba de decir una palabra que no entiendo. ¿Qué son los nutrientes? Ah, los nutrientes. Muy buena tu pregunta. Yo sé que también los niños quieren saber qué son los nutrientes. ¿Ustedes quieren saber qué son los nutrientes? Sí. Sí. Yo también. A ver, decime. Los nutrientes son sustancias que se encuentran en cada uno de los alimentos que consumimos. ¿Así? Así es. ¿Y esos nutrientes dónde están? Son invisibles porque yo no los encuentro. Es que no los podemos ver, amiguito. ¿A dónde están? Están ocultos en cada uno de estos alimentos y son muy importantes para nosotros, para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo desarrolle las funciones vitales diariamente. Yo hago bastante, bastante, yo juego bastante, Rony. Esa pregunta te quería hacer. ¿Y qué deporte haces? Contame, ¿a qué jugás? Ah, yo soy el maestro, soy el maestro, soy el maestro. Sí, y también soy el deporte. Mi deporte preferido son los videojuegos, Rony. Y, y soy el maestro, yo juego al clásico como tú quieras. Los videojuegos, Capito. Sí. Videojuegos no son una manera de hacer deporte, no. ¿Por qué? Porque no, mira, debes de jugar, por ejemplo, béisbol. ¿Béisbol? Sí. ¿Y si me dan con el palo en la cabeza? No, no, yo creo que no te van a dar nunca. ¿A ustedes algún día le dieron con un palo en la cabeza cuando estaban jugando, ¿verdad que no? La pelota no, me duele, ahí, 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 un chichote, mira mi cabezota, no, ni quiera, adiós. A la pelota le va a dar con el palo, ¿verdad, niños? Sí. Sí. ¿Y si es de fútbol? Con el pie. Con el pie, es correcto. Oye, Rony. ¿Qué pasa, mi amigo? Niño, vení, ve, tú haces un secreto. ¿Qué son las energías locas? Mira. ¿Ya se dieron cuenta todo el mundo? Ya se dieron cuenta, estos niños son bandidos, ustedes están así, pendientes. Ya te dije que no soy un nacido, que soy el maestro, que soy el maestro. Déjame explicarte qué son las energías, y también a estos niños hermosos que están aquí. ¿Qué son las energías, Rony? La verdad. Mira, la energía que nosotros, que nuestro cuerpo necesita, no, oye, escucha muy bien, no es energía eléctrica, ¿viste? La energía eléctrica va a quedar ahí pegado y no quiero que te haya pasado algo malo. ¿Y entonces cuál es la energía que tengo yo? Mira, la energía la obtenemos de los nutrientes, de que están ocultos los alimentos, y que ayudan a nuestro cuerpo a seguir adelante, como por ejemplo, ah, mira tu camisita, ¿ya viste este tractorcito? ¿Sí? Los vehículos necesitan de gasolina para poder funcionar a diario, así nosotros necesitamos la energía para jugar, reír, estudiar y muchas cosas más. Señal, Rony, ahora ya entendí, que no todas las comidas son buenos alimentos, sanos y nutritivos. Claro que sí. Ah, tu razón, he estado cansado. Ya me ha dicho, estás aprendiendo, mi amiguito. Ay, 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 ay. Sí. ¿Come comida, comida chatarra? ¿Capito? Dime. Quiero decir a mi niño, que yo estoy haciendo una canción. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿De qué trata tu canción, Rony? Estoy haciendo una canción que trata de los tres grupos alimenticios muy y lo más importante, que son, escucha bien. Dime. Carbohidrato, proteínas, vitaminas y minerales. ¡Genial! Eso suena muy genial. Cuenta con mi gran voz de Babanotti. Yo sé, mi amiguito, que tienes todo de Babanotti. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo, gordito? Ya te dije que estoy empelechadito. Bien, bien bonito. Sí, sí, sí. Perdón, niño, que yo soy empelechadito. Vamos con la canción. Uno, dos, tres. ¡Vale! Quiero que le damos a la niña con sus palmas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es muy bonita y quiero que la escuchen correcto. Sigan. Cha, 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 cha. ¡Vamos, niño! ¡Todos alegres! Te he encantado de conocerte, tantas cosas que puedo ofrecerte. Y quiero que las pruebes conmigo, que hará feliz saber nutritivo. Bueno, recuerda que... Oye, salió mi amiguito, mira, debes tomar proteína porque tus mejores amigos son. Y cuando tú te refieres, me da un auxilio de entrada. Imediatamente sabrás y así crecerá siendo lista y feliz. ¿Sabes qué es? Las proteínas están en todo el polvo, la carne, el pescado, el coco, los cuervos, las harinas, el marfil. Y no de las cosas ricas. Así que estoy muy feliz. ¡Qué bueno, mi amigo! Así que ya sabes, quiero que cada uno de ustedes consumir muy riquísimos y nutritivos alimentos. Espera, ¿escuchó algo extraño? ¿Escuchó algo extraño por aquí? ¡Ah! A ver, a ver. ¿Qué es ese sonido? ¿Escuchan un sonido, niños? ¡No! No, yo sé. Espera, 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 espera. ¿Qué es eso? ¿Es tu barriguita? ¡Ah! ¡Es tu barriguita! ¡Sí! ¡Es tu barriguita, mi hijo! Sí, es que mirá, cantar tantas cosas tan ricas, me ha dado un apetito enorme. Y ahora voy a buscar a mi papá y a mi mamá, porque me voy a hacer un almuerzo nutritivo. ¿Verdad, mamá? ¿Qué me va a dar de comer ahora? ¿Me va a adoptar? ¿Me va a adoptar? Ajá. ¿Y vos, Anita? ¿Me va a adoptar? ¿Sí? Ay, mamacita. Yo estoy muy feliz. Ahora sí, ya sé. Gracias, Roder. He solucionado mi problema. Ya sé que no todas las comidas son sanas. Y que las comidas sanas me van a ayudar a crecer sano y fuerte. Gracias, Roderito. Así es, mi amigo. De que, para, Capicón, antes que te vayas, quiero dar un consejo. ¿Ah, sí? ¿Otro consejo más? Claro que sí. Dime. Antes de que te vayas, recortar. Comer sanamente. Dejar de comer chimería. Hacer bastante ejercicio. Ay, ay, ay. Y, por supuesto, dato muy importante, niños, y Capicón. Yo no quería ser ejercicio, Doniel. Pero tiene que ser ejercicio. Ay, bueno, pues, ni modo. La salud tiene su precio. Así es, mi amigo. Ustedes no te van a ir a estar a jugar. Ustedes no te van a ir a estar a jugar, no entiendo. No, por qué no me dieron la pelota de la cabeza. Si no, me van a dar un gran chichotón. ¿Verdad, niños? No, 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 no. ¿Qué debemos hacer para crecer sanos y fuertes? ¡No, no, no, no! ¿A quién vengo a ir a jugar? ¡Frutas! 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 ¡Guau! Ahora sí, ya sé que tengo de comer muy bien. Ya me voy de volar a mi casa. Mi mamá, que me acaba de adoptar aquí, señora, que a mí se rellaba. Ya me va a llevar en el bolso, en el carro. Mamá, ya me compraste la silla del niño. Ah, bueno, pues. Ya me monto en el carro y me voy. Bueno, chicos, ya regreso en otra ocasión. Saludes a otros papás. Saludes mamás. Cuiden a estas preciosuras. ¡Guau! Adiós, amiguitos. Nos vemos. Nos vemos pronto. Nos vemos, hermanito. ¡Suéltame, señor! Adiós. Mi canción, mi canción, yo no la puedo hacer solo. Necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Así que quiero que escuchen lo que les voy a decir y lo van a repetir conmigo. Y, por supuesto, también los padres, porque es otra lección para los padres. Me van a ayudar a esta parte que dice. Si quieres ser... Van a repetir conmigo. Vamos. Si quieres ser... Un niño grande... Y muy fuerte. Ok, perfecto. Vamos de nuevo a esa parte. Si quieres ser... Un niño grande... Y muy fuerte. Un niño grande... Perfecto. Ahora. Y si eres niña... La princesa... Inteligente. Vamos de nuevo a esa parte. Y si eres niña... La princesa... Inteligente. Correcto. Ahora vamos a tratar de unir ambas partes. Si quieres ser... Un niño grande... ¡Hola! Y vos no tienes razón. ¡Maestra Mimí! ¡Buenas! Que para mí es un lugar. ¡Qué maravilla verla nuevamente, maestra Mimí! Así igual para ti. No es mi músico preferido. Oye, ¿sabes? Me acabo de encontrar a Capicó desde los ejercicios. Parece que ya se está desventando bien este luchazo. ¿Escucharon? ¿Qué pasa el ejercicio? Lo hemos logrado. Sí, maestra Mimí. Le hemos dado su consejo muy sano a Capicó. Los niños y yo acá presentes. ¿Verdad, chicos? Muy bien, niños. ¡Excelente! Ustedes saben que si tienen una buena alimentación, eso le garantiza tener buenas notas escolares. El maestra Mimí. ¿Dime? Es decir, maestra Mimí, que no debemos de fallar a la escuela por enfermedades. Porque contamos con suficiente atención para hacer nuestras tareas y nuestras lecciones. Así es, Ronnie. Y, ¿sabes qué? Si comemos bien, podemos tener una buena calidad de pasta en cualquier edad. Maestra, o sea, ¿cómo el poeta Rubén Carillo? Claro, nuestro país. ¿Cómo se llama arquitectos? Sí. Nuestro país necesita de buenos profesionales. Claro que sí. Que necesitamos mucha gente talentosa y creativa como todos estos niños que están aquí. ¿Tienes decirle que una sana alimentación mejora la educación de mi país? Así es, cariño. Wow, eso suena muy serio. Oye, pero me dijeron que estabas haciendo una canción muy bonita. Sí, maestra Mimí, estoy haciendo una canción acá con estos niños bellos. Una canción muy hermosa, maestra Mimí. Así, niños, ¿cómo están ustedes? ¿Lanzales? ¿Están despiertos? Sí. ¿Son fuertes? Sí. Ya los vamos a poner a prueba. Espere un momento, espere. Maestra Mimí, ¿qué irá a hacer la maestra Mimí? Siempre ella tiene sorpresas para cada uno de vosotros. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio porque vamos a calcular si estos niños están sanos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, uno, dos, tres. El primero que se levanta tiene más energía que los demás. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Wow, mira. Uno, dos, tres. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Avamos! ¡Arriba! ¡Avamos! ¡Pero qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! ¿Pero nosotros no tendrían pruebas o no tendrían pruebas, chicos? ¡Sí! Mira, ¿cuál es tu canción, Gabriel? Pero dime cuál es tu canción. Dímela. Maestra, ¿por qué mejor no la cantamos tú? ¡Ah! ¿Ustedes no van a ayudar, chicos? ¿Ustedes quieren cantar una canción conmigo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos con la canción, entonces! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!" ¿Vais a cantar aquí conmigo? ¡Sí! Quiero que todos, y cada uno de ustedes cantemos esta canción muy bonita. Vamos, con su tomita. Si quieres ser un chame y muy fuerte, y si eres miña, la princesa inteligente. ¡Verdad! ¿Por qué quieres ser? ¡Verdad! ¡Uy, mi amigo Héctor! ¡Saludemos a Héctor! ¡Digámosle hola, Héctor! ¡Hola, niños! Ahí está mi amigo Héctor, mi amigo querido. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ay, Héctor, eres muy maravilloso! ¿Qué es este lugar tan maravilloso? ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Y cuántos papás? ¡Hombre, qué maravilla! ¿Están en dónde, en Isfamer? ¡Claro que sí! ¡Qué maravilla de lugar! ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, mi amigo. Me dijeron que estás haciendo una canción, y como yo soy un niño muy musical, porque mi misma es allá, me encantan las marimbas. Sí, sí, sí. ¿A quién ustedes gustan las marimbas? ¿Algunos canta se gusta la marimba? ¿La marimba? ¿Cómo es el modelo de la marimba? ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¿Alguien más quiere hacer? ¿Se quiere ganar una mandarilla de premio? ¡Vente pa' acá, niño! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Por supuesto! ¡Aquí, te tenemos una maeta! ¡Otro voluntario! ¡Qué maravilla! ¡Y cuántas niñas vendrán a cada pie! ¿Quieren saber cuál es el baile de la marimba? ¡Ok! ¡Miren qué fácil! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¿Otra vez? ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Otra más! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Hombre, qué maravilla! ¡Este niño se está muy bien! ¿Les vamos a dar una mandarina? ¿Quieren una mandarina? ¡Sí! ¡Una vez! ¡Venden estas mandarinas! ¡Vamos! ¡Muérmenle estas mandarinas! ¡Vamos! ¡Esta mandarina es riquísimo! ¡Mi comida preferida, Rodiel! ¡Son las frutas vegetales! ¡Sí, sí, mi amigo! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Eso es lo que decía! ¡Falta la recomendación del pedagógrafo! ¡La vitamina es literal! ¡La vitamina es literal! ¡Genial! ¡Ahora que todos los niños! ¡Vengan a sentarse! ¡Vamos a sentarse todos! ¡Van a tomar sus mandarinas! ¡Van a tomar sus mandarinas! ¡Sentaditos! ¡Vamos, chinos! ¡A sentarse! ¡Qué niña más hermosa! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Van a sentarse, sí! ¡Sí! ¡Tú sabes que todas las vitaminas minerales que están contenidas en las frutas y vegetales! ¡Y que ellas nos ayudan a curarnos cuando estamos muy enfermitos! ¡Hector! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Cómo sabes cuando un alimento no está dañado? Bueno, las mandarinas, las frutas y vegetales Ustedes van a verlas con colores muy brillantes ¡Huele muy rico! Y además, nunca están aguadas, ¿verdad? Están muy suavecitas ¡Mmm, qué rico! Así como estas, Héctor ¡Ah, sí! ¿Sabes algo? También debemos relegar de que cuando compremos los productos como frutas, vegetales debemos de lavarlos muy bien y por supuesto debemos de ver de que estos alimentos todos estén engañados ¡Sí! Hay que lavarlos con abundante agua y jabón ¡Tú sabes que yo nunca comerse nutritivo a mí nunca me aburó! A veces como gallopito otra veces como ensalada a veces como guacamole y muchos vegetales y bebidas naturales ¡Mmm, qué rico, Héctor! ¡Levante la mano! ¡Epa! ¡Qué dijo más maravilloso! ¿Y cuál es la canción? Estoy haciendo esta canción Héctor, que habla de ricos alimentos ¿Sí? ¡Claro! ¡Cantemos después! ¡Vengan a ayudar vos y los niños! ¡Epa! Vamos a cantar la canción entonces ¿Vamos a cantar la canción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Vamos con esta canción feliz, muy bonita y alegre ¡Vamos! ¡Cantemos! ¡Vamos! ¡Vamos niños! ¡Arriba! ¡Todo salida! ¡Vamos con esta canción! ¡Sí, con las manos! ¡Sí, con las manos! ¡Hagamos un tencito! ¡Uy! ¡Dentrate con todo! ¡Vamos! ¡He encantado de conocerte! ¡Hay tantas cosas que puedo ofrecerte! ¡Quiero que las pruebes conmigo! ¡Que hará feliz no es muy vivo! ¡Puedo vivir con todo! Es muy sano probar un panano y la sandía te brinda alegría es la naranja fresca y liviana para endulzar mejor la mañana si quieres ser un niño grande y muy fuerte y si eres niño a mi ser de ser inteligente hay que tomar la decisión más fuerte te invito a probar unos alimentos para ti una pataña una pataña es una naranja si quieres comer te pide para la niña cuando nos manda y así quiere ver cuido de calder una pataña con esa brosa con la que comer uno de ti me hará niña y yo un vejito y rico conmigo ¡Escantado de conocerte! ¡Hay tantas cosas que quiero decirte! Y quiero que las pruebes conmigo, que me hará feliz conmigo en mi tipo. Es muy sano, ay, mamá, amor, que pasaría, que brinda alegría. Es la naranja, fresca y llana, para empezar mejor la mañana. Si quieres ser un niño grande y muy fuerte, y si eres estrella, la princesa inteligente, debes tomar la decisión más breve, que indico a probar, y con sal y menos para ti. ¡Qué me hagas, por favor! ¡Qué me hagas, qué 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 me hagas. ¡Qué me hagas, qué 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 me hagas. Esa canción es Rock South River. ¿Qué digo? Muchas gracias. Vamos a cantar una última canción para salir ya del televento. Muchas gracias por habernos atendido Gracias niños Sobre todo los que comieron mandarina ¿Ya saben qué van a almozar el día de hoy? ¿Qué van a almozar? Nutritivo, sano ¿Qué le van a decir a papá y a mamá? Vamos a comer Nutritivo y sano mamá A ver, ¿cuánto es la última rola? Vamos, para que cantemos esta canción Yo quiero que todos los niños estén de pies Y bailen con vos Arriba Ustedes son niños y ateos Vamos Dice Vamos Vamos por la palma Chau, chau, chau Hola, papillas, como a mi niña Riscos, como eso no sabe nada Debe la escuela para entender Con ricos alimento Vamos 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 A ver, ¿cuánto es la última rola? 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 mi esposa de la vida, mi esposa de la vida, mi esposa de sable, conmigo está mi mejor. Vámonos entonces, todo el mundo sentando, levantamos la vista, no hay la vida. Vámonos, vamos, 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 vamos. Vámonos entonces, todo el mundo sentando, levantamos la vista, no hay la vida, mi esposa de 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 sable, conmigo está mi mejor. Vámonos entonces, todo el mundo sentando, levantamos la vista, no hay la vida, mi esposa de la vida, mi esposa de la vida, mi esposa de salud, conmigo está mi mejor. Vámonos entonces, todo el mundo sentando, levantamos la vista, no hay la vida, mi esposa de la vida, mi esposa de la vida, mi esposa de salud, conmigo está mi mejor. Y todos los niños se están poniendo sano hoy en mi vida. ¡Sí, es una maravilla en México! Muchas gracias por habernos visitado. Hay que encontrar el paulano de palo. ¡Feliz día! ¡Me han dado a todos! Adiós amigos, nos vemos en el programa. Bueno, ahora tenemos una línea de píteres que están presentando a todos, ¿verdad? Un píteres que se me hagan y no me digan. Vamos a empezar aquí. Gracias. ¡Canción! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!